Pa' que mire este pendejo Dale güey, dale, dale Dale, avántale güey Estoy grabando video Nah, nah, que se va a cambiar Que se va a cambiar Se va a cambiar Humberto, güey Se va a cambiar Humberto porque ya está meando ¿Y con tu pinche viejo me está grabando? Ya soy yo feliz ¡Suscríbete!